aquí voy a ganar carao al que le dé le di yo no miro nada yo no miro nada al canal lo más todo esto es muy fácil pero que la andré al quinto porque también ha andado y esto así el vuelvo así cuando cuando yo iba al quinto no pasaba nada no vamos vamos estar cansada de otra pista tiene más a mí más mal a mí lo que no te va a quedar más esperando otra dame dame más cabrón es que no frenar y tío no le dais el botón de frenar no hay problema para adelante lo siento el que quiere ya está yo ya no miro más nada el mundo en el cárcel de roble que hay arriba no ha visto no ha visto caos todo y el andreo en la bauta pegando la casa tú yo te he dicho yo te he dicho yo no sé que te vas a asumir a ver si tiene el ordenado puesto cuando te ponen un galgo tío no, si yo he hecho igual yo con curva pegando a trompicón y yo a el rebufo no me la valla, no me la valla no tiene mala pica la valla esa tío y yo todo el mundo pidiendo perdón que es un hueco carajo dale palante coño por el rebufo tío estoy pidiendo perdón aquí padecemos mariconas yo voy palante yo lo he dicho claro eh, corre ahí coño tío me como todos los muros tío yo no cojo el tercer ni el segundo ni el primero tío que pasa te quedo un llamado hostia Mario mira yo detrás tuya tío tú no te quedas con la valla yo me he quedado en frena con la puta valla con el árbol Mario con el árbol no, no, una valla que había ahí yo no he quitado y yo cinco vueltas tío no me lo quedas aquí no me vamos a pegar aquí por rato hostia tío para que más de uno reinicia reinicia para poner el coche nuevo tío yo voy sin cristales sin nada tío como? 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 no me has complicao no no me has quitado ya ya se lo va a ir 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 se lo va a ir se lo va a ir que llega bien no estoy tu puesta llega no me ha llegado pues nosotros al Mickey no llegamos está alcanzado porque el Mickey está callado cuando está callado es que se le han caído los cascos sí pero está los cascos todos por detrás sabes una de dos tío puta es que se va y se va y se va tío joder mickey tío no vea, que bar de bufos esta es la de la vallita ya no lo cogemos tío, no lo cogemos ya corre coñido para arriba yo voy a reiniciar cosas, a mi ni me doblan ni nada ni calado no me lo mire entra va para arriba corre corre trae puertas eh, nos queda abdoviado eh tío como va el mickey tío que no puede ser tío que esto te alcanza de verdad el mickey ha clavao espera un momentito que esto te alcanza yo el mickey el mickey va super rápido tío yo creo que eso no estaba alcanza eh eh pues yo lo he puesto eh como que no estaba puesto eh que estaba alcanza tío que no se como corre tanto que es una maquina de follar esto hombre si, la que tu me has dado por detras no guarro si, esa si fueras un hombre y tuviera huevos gordos te frenarías que te ha pasado mario? osea que ha cogido o no? le me has pegado un bote y yo no se como ya lo estamos cogiendo ahora lo estamos cogiendo un poquito ahora, ahora si lo hemos recogido en la recta no te jodes ha frenado no corre ha venido de brama coño tira pa alante eh pero que haces? tío a madre tío la madre que lo perió las perdidas pero si estas cruzado todo por mi no se le recuerdan tío me parece que sea cual tio porque como te pille suelta, suelta el gas suelta el gas suelta el gas eh es una guarrería no? es una guarrería de la gelapete me ha tirado tio no le hagas caso nunca a mi crisis de verdad siempre hace lo mismo siempre hace lo mismo pero no me pude no tiene mala pipa eso tío vamos a coger javi que se va javi a los tontos los tontos a ver y a ver que arruzada como a trao cabrón los muertos de la parola de la parola no tengo en dios de como a su tío no te he dado me ha volcado el coche me ha dejado en el suelo no te he rozado vaya que has traído Javi que parió que no hombre que estoy aquí se iba primero en solitario que va no hemos frenado bombita es que no debería haber frenado es que no debería haber frenado como lo hay que hacer es que no frena no estoy seguro estoy seguro estoy seguro que Javi no frena claro que el agua me ha frenado en pie vamos 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 que le recorta ahí un cuarto de hora a Javi venga vamos por rima yo voy al quinto que me ha dejado en el circuito de hecho Miki como va tercero no a no ver estoy ahí pegado detrás mí se habrá chocado ya en algún lado esta es la última vuelta la primera curva la primera curva estaba hablando es igual cabronazo que no te he dado Miki luego te enseño el vídeo no me cazo la palabra famosa es que tú ve que te ha dado pero no te ha dado te escuchas te escuchas por rato y todo pero no te ha dado yo no le he dado a nadie vaya manipular los vídeos para ver como que no lo ha dado si claro tú ve que yo soy el que hace las películas a ver el truco el truco es en la primera carrera se harta de a palo y después sube los vídeos que le dan a él sí claro las cosas del subsería las cosas del subsería no hay que darles cuántos pero la primera que es la que da palo es él no lo sube vamos a ver dale cañada no ha tardado no van a encogerte Javi a esperar la última vuelta para cogerme vamos vamos ya rebufo no doy aviso no he entrado yo bien esa curva ahí voy para abajo ahora ya se me fue corre se me fue el comazo tío he perdido muchísimo ahí no sé dónde está la meta tío ya está la farola todo tirado por lo bien que iba me he puesto nervioso tío mierda ективo traje mami perdón el que te mata a mi a mi ah ¡Suscríbete al canal!